¡Hola a todas mis estrellitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a LCN de Abelir, vuestro canal de moda y bellezas. Si esta es la primera vez que estás con nosotros y te gusta lo que ves, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para no perderte nada de todo el contenido que tenemos para ofrecerte. Hoy os traemos un vídeo que sin duda os va a encantar, se trata de vestidos y faldas 2022, así que ¡vamos allá! Una de las prendas más femeninas que hay en los armarios de toda mujer son los vestidos y faldas 2022. Y es que, en el caso de las faldas 2022, esas prendas de lo que en el mundo de la moda se conocen como prendas de outfit inferior pueden combinarse con nuestras blusas cortas, blusas largas, blusones semiabiertos o camisas oversize. Por su parte, los vestidos 2022, a pesar de ser prendas de outfit completo, se podrán combinar con camisetas, playeras, tops o bodys, dependiendo del modelo. Así, por ejemplo, las tendencias de vestidos 2022 de tirantes y con escotes pronunciados podrán seguir dicha pauta. Vestidos del 2022 en géneros naturales como el lino, algodón o seda serán de los más repetidos, ya sea en su versión de vestidos cortos, vestidos midi o vestidos largos. Una buena idea de outfits con vestidos de temporada 2022 será la de combinarlos a modo de outfit casuales con chaquetas vaqueras, chaquetas de mezclilla o cazadoras. Y como calzado para nuestro look con vestidos de 2022, podremos elegir desde tenis a esparteras o cuñas. Si deseamos lucir más elegantes con nuestros vestidos de moda 2022, podremos combinar con ellos chaquetas cortesastre americanas o blazer, que queden por la cintura baja de nuestros vestidos a la moda 2022. Como estáis viendo en los modelos de moda de vestidos 2022 que os mostramos, los vestidos 2022 en tendencia que más se repetirán serán los de corte capa y corte acampanado. Y es que la comodidad será uno de los factores principales en las tendencias en moda este 2022. Recordad que si queréis estar a la última en tendencias en moda, saber lo que se lleva y las prendas de ropa que más veremos en Street Style y pasarelas, además de los outfits del momento, os invitamos a pasar por nuestro sitio web. Pasaos porque os encantará. Por su parte, las faldas de moda 2022 que las tendencias nos proponen seguirán la misma pauta de los vestidos, con la diferencia que las casas de moda nos proponen faldas a la moda 2022 para outfits elegantes como sustitutos de, por ejemplo, pantalones palacho, pantalones anchos o pantalones de pinzas. Pero no solo utilizaremos las faldas del 2022 en outfits casuales, pues la tendencia de faldas 2022 también nos las presenta en modo casual, por ejemplo, para ir al trabajo. Faldas para 2022 cortas, faldas midi o faldas largas jugarán un papel importante en dichos outfits y nos aportarán el toque distinguido para el ambiente laboral, así como un aspecto más elegante que el que nos podrían dar los jeans, pantalones slouchy o pantalones paperback. Situación es utilizar las faldas para el 2022 en la temporada fría, puedes acompañarlas de medias de espuma o leggings con pie. Y en el outfit superior puedes combinar tus faldas de moda 2022 con prendas como jerseys, suéteres o fórmulas. Encima de estas podremos poner abrigos, ponchos o capas, por ejemplo. Por el contrario, en la época de calorcito podremos combinar nuestras faldas de moda del 2022 con kimonos, caftán o sobrevestidos, en tejidos como la gasa o la seda. La moda en faldas 2022, como veis, se presenta con cortes amplios, con caída y con lo que la moda se conoce como el corte A, corte capa, capeados o faldas de pétalos, que ya os hemos contado que son súper favorecedoras para todo tipo de cuerpo. Por tanto, las faldas en tendencia 2022 serán ideales para todas nosotras. Esperamos que los vestidos y faldas 2022 que os hemos mostrado hayan sido de vuestro agrado y os invitamos a que nos digáis cuál ha sido vuestro favorito. Y bueno chicas, pues hasta aquí el vídeo del día de hoy. Ya sabéis que si necesitáis asesoramiento de mi ayuda a la hora de elegir vuestros outfits, yo estaré encantadísima de ayudaros, que sabéis que eso me encanta. Os animo a que os suscribáis, activéis la campanita y si este vídeo os ha gustado que me regaléis un like. También os invito a que nos sigáis en redes sociales y visitéis nuestro sitio web. Un besazo enorme y hasta el próximo vídeo. Adiós.